de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón, los estoy saludando, deseándoles lo mejor, un día maravilloso, lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de mucho, mucho, mucho gozo. Bien, está lloviendo mucho, cuídense, tomen muchas vitaminas, abríguense bien, salgan siempre con sombrilla y las personas que están conduciendo vehículo, pues háganlo con mucha prudencia, encienda las luces de los vehículos, pueda que usted esté viendo un poco más porque tiene buena vista, pero si usted enciende las luces de los vehículos, ayuda a que el peatón lo vea, a que el ciclista lo vea, a que el motociclista lo vea, ¿ok? Bien, el mensaje del día de hoy es, lo voy a titular, él me observa, ¿sí? Así, él me observa. ¿Han visto ustedes la cantidad de cámaras de seguridad que hay por todos lados? La pregunta es, ¿antes era así? No, ¿cierto? Y tenemos cámaras de seguridad en bancos, en almacenes, en restaurantes, en casas, en edificios, tenemos cámaras de seguridad en los vehículos, hoy en día los carros andan con cámaras de seguridad, hay cámaras de seguridad en las vías, en las calles, y la pregunta es, ¿por qué hay tanta cámara de seguridad? ¿Saben por qué? Porque hay corazones malos, porque hay corazones corruptos, porque hay gente que no conoce, o sea, que no le tienen miedo a Dios, y siguen haciendo lo malo. Entonces, se pusieron muchas cámaras de seguridad, no para aplaudir las buenas obras que hacen las personas, o que hace la gente, aunque sí, ¿vale? Algunas cámaras de seguridad también registran cosas positivas que hace la gente en la calle, y es bonito, y eso muchas veces, o muchas no, pocas veces se resalta, y vale. Pero la gran mayoría de veces, esas cámaras de seguridad tienen la función de registrar lo malo. Las cámaras de seguridad nos están observando todo el tiempo. Entonces, claro, las personas que tienen un poco de temor de Dios, cuando ven que hay una cámara, entonces no cometen infracción, ¿sí? Y no necesariamente estoy hablando de que sean unos bandidos perversos re malos, no, hablo de aquella persona que se roba el semáforo en rojo, por ejemplo. Sabe que hay una cámara de seguridad, entonces no se lo roba. Pero como sabe que hay cámara de seguridad, y si no hay cámara de seguridad, entonces se lo pasa. El exceso de velocidad en las carreteras, ¿sí? Ah, como no hay radares, entonces ando rápido. Ah, pero cuando hay radares, entonces, ahí sí, me cuido. ¿Se dan cuenta? Esas cámaras generan en mí un cambio en mi actitud. ¿Por qué tiene que haber tanta cámara de seguridad? ¿Por qué? Cuando nosotros pudiéramos estar obrando y teniendo un comportamiento acorde a los principios de Dios. Bien, ¿y por qué hablo de esto el día de hoy? Espiritualmente pasa lo mismo. Dice por aquí mi amigo Lami Ricardo, dice bendiciones Pedrito, así es, él nos observa permanentemente. Y es cierto, el Señor nos observa todo el tiempo, todo el tiempo. Él está pendiente de nuestros movimientos, de nuestras acciones, y él cuando ve que nosotros hacemos acciones malas, él sufre, él llora. Porque es un padre, y el padre cuando ve que su hijo hace acciones malas, sufre. Ah, pero cuando hacemos acciones buenas, él nos recompensa, él nos aplaude, y eso genera felicidad en él. Tarde o temprano estaremos cara a cara con él, y estaremos rindiéndole cuenta sobre nuestros actos, y él nos dirá muy bien por esto que hiciste, muy mal por esto que hiciste. Él nos observa todo el tiempo, aún en los detalles y en las cosas más pequeñas, él nos observa. Que no se nos olvide. Ok, saludo por aquí a mi pastor y amigo, aquí en Valledupar, José Américo Carrillo, en la iglesia Príncipe de Paz. Si necesitan una buena iglesia en Valledupar, aquí está, pregunte por el pastor José Américo Carrillo. Adriana Gazzabón dice, buenos días Pedrito, buenos días Adriana. Andrea Viviana Galeano Poveda se unió, dice, hola Pedrito, hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, la mi Ricardo dice, bendiciones Pedrito, así es, él nos observa permanentemente. J.D. Cruz dice, Dios te bendiga Pedrito, porfa, oraciones para mí. J.D., Dios te continúe bendiciendo, vamos a estar orando. Andrea Viviana dice, porque la carne es muy difícil de dominar, somos tentados todo el tiempo, es verdad. Dios los continúe bendiciendo. Chau, 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 chau.